Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes pruebas estos 3 excelentes remedios caseros para las ampollas de forma natural. Las ampollas. Uno de los problemas más comunes en las personas que tienen un constante uso de las manos y los pies son las ampollas, debido a que estas que son parecidas a las ronchas, aparecen ante un roce continuo sobre las zonas mencionadas y esto provoca que se tenga un mayor ardor, al igual que malestar con la misma. Cabe resaltar que existen diferentes tipos de ampollas que pueden resultar ser más incómodos que una normal. El caso de los estudiantes, al escribir se les puede formar una pequeña ampolla en los dedos. Es uno de los claros ejemplos de la fricción y aparición de ampollas. Causas de las ampollas. Hablando de las causas de las ampollas, podemos encontrar una serie de factores que debemos evitar para poder eliminar rápidamente las ampollas. Ardor. Cuando tenemos que continuar usando la zona donde se encuentran las ampollas, que son generalmente las manos, debemos resaltar que el ardor será un detonante que en cualquier momento, nos impida seguir realizando la actividad. Debemos señalar que en casos de ardor, esto se debe a que la piel se encuentra viva y no hay una capa. Remedios caseros para las ampollas. Hablando de los remedios caseros para las ampollas, son muy comunes y además nos beneficiarán para calmar el ardor que se padezca. Cabe resaltar que estos remedios son utilizados desde nuestras abuelitas y por lo mismo, se convierten en una gran opción. De igual manera, señalar que el malestar que se tenga, si los remedios no lo quitan o hacen que aumente, es mejor utilizar algún otro. 1. Hielo con alcohol. Necesitaremos colocar alcohol en un pañuelo y ponerlo sobre nuestra ampolla, es posible sentir ardor y una vez esto, será importante colocar un cubo de hielo sobre la ampolla y frotarlo de manera continua, prácticamente hasta que este se desbarate. No podemos dejar de mencionar que se recomienda hacerlo dos veces al día, por un lapso máximo de una semana, esto ayudará a calmar el dolor y también eliminar las ampollas. 2. Harina y miel. Con un poco de agua pondremos harina y miel para formar una pasta que se deberá colocar en nuestra ampolla, esta ayudará a reducir el ardor que se tenga y también para desinflamarla. Es recomendable que se ponga 10 minutos antes de realizar un baño, esto por un lapso máximo de 4 días. 3. Champú de manzanilla. Aunque no se crea el champú puede ayudar a eliminar las ampollas, principalmente el de manzanilla. Con un poco de champú de manzanilla sobre la ampolla, lo dejaremos hasta que se absorban sus propiedades y con esto reducirá el malestar de las ampollas. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!